Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas ustedes se encuentren muy, pero muy, muy bien el día de hoy. Yo soy Mari Rowe, para las chicas que no me conocen, pues me presento. Y para todas mis preciosas, hermosas que están aquí conmigo otra vez, acompañándome en un nuevo video, pues mis bellas, un besote y muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y bueno, mis preciosas, pues ¿qué creen? Sí, mis bellas, como ya se dieron cuenta ustedes por el título del video, el día de hoy vengo con otro haul. Yo sé, yo sé que últimamente les he estado trayendo mucho, pero muchos, muchos, muchos hauls, mostrándoles ropa, mostrándoles vestidos, mostrándoles jeans. Saben, mis bellas, es que ahorita con esta época que ya se nos vino, pues me ha estado llegando mucha ropa súper bonita, súper bonita, que bueno, yo vengo a mostrarles, ustedes anden muy bonitas, mis bellas, sí, sí, muy bonitas en esta época. Así que bueno, pues el día de hoy, mis bellas, les traigo otro haul, pero en esta ocasión les traigo un haul de la tienda Zafoul. Que bueno, pues esta es una tienda en línea, mis bellas, que tiene una gran variedad de ropa súper hermosa, muy bajo costo. Y lo que me gusta, mis bellas, lo que me gusta también de esa tienda Zafoul, es que su calidad es súper buena. A pesar de que son prendas súper económicas, pues la tela es de muy buena calidad. La verdad es que a mí me encantó, chicas. Es la segunda vez que yo recibo prendas de ellos, la primera vez fueron a trajes de baño y en esta ocasión me llegaron unos vestidos súper hermosos y la tela, chicas, simplemente me dejó así como que en shock porque los precios, como vuelvo y los repito, súper, súper bajos y pues eso es lo que nosotras buscamos, que las cosas sean buenas, bonitas y baratas. Así que, mis preciosas, si ustedes quisieran saber qué fue lo que pedí y qué fue lo que recibí, pues no se vayan, no se cambien de canal, no se cambien de video y ¡comenzamos! Y bueno, mis preciosas, lo primero que les voy a enseñar es una pijamita así súper, súper, súper sexy. Con estos shorts, vean, está súper, súper, súper sexy, pero a la vez así como que muy sweet, no sé. Yo me lo medí y de igual les grabé un poquito para que ustedes vean cómo es que se mira. Yo lo agarré en un size media porque no me quería arriesgar a que me quedara chiquito y ya ven que pues con los trajes de baño que había encargado la primera vez como que sí me llevé algunos chascos. Y más porque el tipo de tela es como de esa tela de seda que no estira para nada. Y chicas, este me encantó, me encantó. Este lo tenían en varios colores. Este lo tenían, mis bellas, en varios colores. Lo tenían en un color rojo. Vean, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Vean los colores. Súper bonitos, me encantaron. Este lo tenían en un color rojo, un royal y creo que también un morado y un amarillo y este a rosa muy bajito. Y bueno, pues yo opté por escoger este. No sé, este color me encantó. Y aparte de que se me hizo súper así como que bien sweet, bien tierno, no sé, para una noche romántica. Ay, no es cierto, chicas. No, pero la verdad es que sí me gustó. Y bueno, lo segundo que yo escogí, pues fue este vestido. Antes de continuar, quiero decirles que algo que me gusta de la tienda Saful es que todas las prendas, todas, 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 pero todas las prendas que ustedes reciben, les van a llegar muy bien acomodadas. Es lo que me gusta que ellos se encargan de que tus cosas te lleguen muy bien acomodadas y cada prenda misma ya les llega en una bolsita como esta que dice el nombre de la tienda, Saful, y es de esas bolsitas de Zipper. Vean. Es lo que me gusta. Así que esas bolsitas, pues, después las podemos reutilizar, no sé, para guardar. A veces yo las guardo para reutilizarlas. Por ejemplo, aquí a veces guardo mis pelucas, entonces está muy bien la idea de que cada prenda, pues, te llegue en este tipo de bolsitas y todo te llega, como te digo, bien, bien acomodado. Y bueno, mis bellas, miren, este vestido me encantó. Yo esta vez, la verdad, escogí puro, puro maxi dress porque quería, no sé, algo diferente, ya que, pues, yo no solía mucho, mucho ponerme estos vestidos, pero ahora siento que me están gustando mucho y más porque, pues, es lo que viene en tendencia. Entonces, casi, pues, me agarré puro maxi dress y este, chicas, me encantó. Está súper, súper bonito y creo que sí le atiné muy bien a las tallas. Este vestido por la parte de atrás, vean, es así como con un lacito y cruzado por todo lo que es la parte de la espalda. No sé si me hicieron súper sexy. Están largos con una abertura por un lado de la pierna y luego con este detalle de la espalda destapada con esos lacitos, no sé, se me hace como que te hace lucir súper sexy. Y la tela, chicas, la tela, la verdad, es de muy, pero muy, muy buena calidad. En serio que no les estoy mintiendo. Me encanta porque la tela se siente muy gruesa. Es una tela muy, muy fresca para esta época. La verdad es que, no sé, chicas, yo me quedé muy, pero muy satisfecha con la calidad de la ropa de esta tienda. Y este vestido, pues, simplemente me encantó. Se siente un poquito pesado. Y este yo lo escogí en un size mediano porque siento que ellos, pues, corren las tallas un poquito más. A veces vienen un poquito reducidas, pero este me quedó perfecto. Me quedó súper perfecto. Creo que si lo hubiesen cargado en un size small, pues, no me hubiese quedado. Y me encantó. Y luego, chicas, otro vestido que amé. Sin duda alguna, amé. Y me encantó. Y ese es de que lo vi. De hecho, este ya lo había visto que lo estaban promocionando mucho en Facebook. Y yo dije, ay, ese vestido de qué página será. Y después, cuando voy viendo que lo tenían en saful, dije, no, no, no. No se hable más. Lo agarro. Y es este, mis bellas. Este vestido que vean qué belleza de vestido. Está súper bonito. Este fue uno de mis favoritos, sin duda alguna. Vean, por la parte de atrás es todo destapado. Es todo destapado y solamente tiene un lacito que te abraza un poco de lo que es tu espalda por la parte frontal. Vean. Está así y tiene unos lacitos que se amarran en lo que es acá tu cuello. Y o sea que está súper sexy. Este vestido no tiene ninguna abertura por ningún lado, pero la verdad es que me gustó. Y la tela, chicas, ni qué hablar. La tela es una tela, pues, como les digo, de muy buena calidad. Vean, esta es una tela, ¿cómo les explicaré? Es de esa tela que se siente como... Ay, no sabría decirles. Es como que si fuera seda, pero no seda, sino... Ay, no, no sabría explicarles, chicas. Pero es una tela muy fresca, muy, muy fresca. Y este vestido simplemente me encantó. Este lo agarré en un size small y les juro que tenía miedo que no me fuera a quedar, pero sí, me quedó perfecto. Perfecto me quedó. Ya ustedes van a estar mirando cómo es que... Pues es que se me mira. Vean. Y aquí tiene la etiqueta. Zaful. Yo les voy a estar dejando link en la cajita de información para cada uno de los vestidos que les voy a estar mostrando en este video. Pero este vestido me encantó. Y luego, mis bellas, me agarré este otro. Está súper precioso. Es muy flojo desde lo que es la parte de arriba hasta abajo. Y vean, vean esto nada más, chicas. Tiene una abertura en lo que es las dos piernas. Y no sé, siento como que esto te hace lucir muy, pero muy, muy sexy. Aparte de que vean de atrás. Toda, toda, pero toda la espalda destapada. Y este lacito, chicas. Este lacito aquí está pues amarrado. Está súper largo porque este tú te lo puedes acomodar así y gustas. Nada más te lo amarras en la parte de atrás de lo que es tu cuello. O si quieres te puedes dar dobles vueltas y no se te forma acá atrás en lo que es tu espalda como un cruzado que te hace lucir súper sexy. Me encantó. Lo puedes usar de dos maneras, de esa manera o de la otra manera. Y vean. Este, chicas, es para usarse con esos brasieres que solamente te pegas lo que es la copita en tu boobie porque pues no puedes utilizar un brasier que te llegue a lo que es tu espalda porque, vean, esto te llega muy, muy abajo en tu espalda baja entonces pues no puedes utilizar un brasier. Hay que utilizar un brasier especial. Y me encantó, chicas. El estampado simplemente me mató y la tela es como tela corrugada pero también muy, muy fresca. Muy, pero muy, muy fresca. Y vean, chicas. Vean. Tiene como... Déjenme les muestro. Tiene esto que es para que no se te trasluzca nada. Sí, chicas. Para que no se te trasluzca nada. Entonces, muy bien. Le doy un 10 a Zahul porque la verdad es que sus prendas están bien buenas, chicas. La verdad, tienen que probar estas prendas. En serio, les van a encantar. Lo siguiente, mis bellas, es este otro maxi dress que me encantó. Me encantó. Está súper, súper bonito. También muy sexy. Bueno, todos los que encargué están súper sexys. Vean, por la parte de enfrente tiene una abertura por un lado de la pierna que también te hace lucir súper sexy. Y lo que es la parte frontal, vean, lo que es la parte frontal, pues solamente te tapa tu boobie y, ay no, chicas, está súper bonito. De la parte de atrás, vean, también es toda, toda la espalda destapada, toda la espalda destapada. Y esta, de igual manera, como les mostré, tiene el asiento. Si quieres atorar solamente en la parte de tu cuello o de igual manera en todo lo que es tu espalda. Así que, bueno, mis bellas, este vestido también está súper, súper bonito. Y la tela, mis bellas, también es una tela como de esa tela corrugadita, pero muy, muy buena calidad la tela también, aparte de que es súper fresca. Y trae, pues, su fondito, trae su fondito, vean, su fondito para que, pues, no se te vaya a ver nada de lo que no se te tiene que mirar. También trae su fondito. Este lo agarré en un size small y me quedó muy bien. Me quedó súper bien. Déjenme ver si sí, sí, en un size small, mis bellas. Y para las chicas que están en México, pues, lo pueden agarrar en un size 26. Cabe mencionar que esta tienda, mis bellas, tiene envíos internacionales, o sea, que en cualquier parte del mundo les va a llegar Zahul, si ustedes gustan encargar. A cualquier parte del mundo ellos hacen envíos, así que, un punto a su favor, porque yo sé que hay muchas chicas que de pronto no están aquí en Estados Unidos, pueden estar en España, en Colombia, México, o bueno, etcétera, etcétera. Entonces, Zahul les hace envíos hasta donde quiera que ustedes encuentren, ¿ok? Y bueno, otro vestido, otro maxi dress que también me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, es este, chicas. Pero este sí, déjenme decirles, este sí me quedó un poquito grande de lo que es la parte de acá. Me quedó un poquito grande, pero bueno, ya saben, eso para mí no es ningún impedimento, está súper bien, no importa, porque, ya saben que yo siempre, si algo no me queda, pues lo mando a arreglar, pero vean, este vestido, chicas, está súper bonito, muy, pero muy bonito, vean el estampado, lo que me gustó es este detallito de aquí, que es como una abertura, pero es como si fuera un tejido, no sé, como, así como en crochet, me encantó y también lo tiene en lo que es la parte de la cintura, está súper, súper largo, Pado, ni qué hablar, me encantó y también tiene una abertura que nos hace ver súper, súper sexys con su fondito también y por la parte de atrás muy sexy, muy, pero muy, muy sexy, súper sexy, está muy bonito, este lo agarré en un size small, creo que hubiese agarrado en un exo small me hubiera quedado súper bien, pero pues no me quería arriesgar a que luego no me quedara, escogí este, es un amarillo calandria, un amarillo potente, me encantó, chicas, me fascinó y me gustó mucho el detalle, vean, el detalle de los botones en la parte de las piernas, no sé, se me hizo muy bonito este detalle y bueno, pues este lo podemos utilizar con un botoncito así como que abierto para verlos más sexys y si no, pues simplemente todo, todo cerrado, pero está súper, súper bonito la tela, chicas, la tela es que yo quedé, quedé muy, pero muy, muy, como les diré, muy satisfecha con la calidad de la tela, la calidad de la tela simplemente muy buena, muy, pero muy, muy buena, esa es una tela como, como licra, como licra, pero está gruesita y te estira, te ayuda a moldear muy bien tu cuerpo, lo sentí un poquitito flojo, pero bueno, de igual manera sí me gustó, me gustó bastante, chicas, y más que ahorita el amarillo como que lo he estado usando mucho para prueba un botón, ya ven que traigo esta camisita amarilla, no sé chicas, pero el amarillo es un color que mucha gente no se atreve a usar y bueno, yo en lo particular tampoco que, como que no me atreví a usar, pero últimamente me he estado como que inclinando por el amarillo y miren, y mejor no les digo porque mi esposo, mi esposo me vienta una lourde el amarillo y ya, ya no les digo chicas porque ya saben, que yo no soy mucha de alburi, siempre me andan alburiando y yo ni cuenta me doy, pero bueno mis bellas, estas fueron las prenditas que me enviaron de Sahú, la verdad, todo me encantó, en la cajita de información chicas, ahí va a estar todo, 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 todo lo que ustedes quieren saber, van a estar los links para cada una de las prendas que yo les mostré en este video, también mis bellas, les voy a estar dejando el link directo para la tienda, y mis preciosuras, espero que este video haya sido de su agrado y que todo, 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 todo lo que yo les mostré, pues, les haya gustado, y si fue así, pues, no duden en regalarme esos likes chicas, y si son nuevas, si son nuevas mis bellas, no se me vayan sin antes suscribirse, por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un cuadrito rojo que dice subscribe, solamente le dan click y listo, ya van a estar suscritas a este, su canal, y también, no se les olvide activar la campanita de notificaciones, para que así, cada que yo suba un video, pues a ustedes les llegue la notificación, y estén al día conmigo, recuerden que subo videos todos los lunes, miércoles, y viernes, por si YouTube de pronto se pone sus moños y no les envía la notificación, pues ustedes ya saben que día es el día que se sube video aquí al canal, así que nada mis bellas, dicho todo eso, las dejo, pero no sin antes dejándoles un super beso, un abrazo así, super super fuerte de Osa Pachurrón, que Diosito me las bendiga, y nos estamos viendo en otro video, bye. ooooh 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 finding life along the way melodies we haven't played no I don't want to